En esta gran jungla de asfalto los semáforos gritan inquietos pájaros emigrando de acera sin saber dónde ir La velocidad de paso en cerradas carreteras, curvas y tortuosas calles intentando salir Acrobacias en la castellana, inadvertidos con zancos y nylon a pie juntillas descalzos saltando solo por verte reír Perdidos en Madrid, comprimidos, atrapados aferidos pero juntos, perdidos en Madrid En el gusano metro enganchados arrastrando melodías La marabunta rebusca formas de sobrevivir El oso deja al madroño por una tapa y un vino La cibeles toma sus leones con su divino elixir En el museo del Prado las pinturas se convierten En dibujos animados que nos quieren divertir Perdidos en Madrid, comprimidos, atrapados Aferidos pero juntos, perdidos en Madrid En el retiro corren las suelas desgastando al futuro Y en la puerta de Alcalá late una ciudad abierta Por gran vía se obstruye la sangre de mujeres sin nombre Y yo respiro entre motores, oxígeno de tu aliento Hacia sol marchan las horas al compás de las gentes Radiando nuestros encuentros desde el kilómetro cero Y la serpiente nos enrosca Y la serpiente nos enrosca, nos devora la M30 Perdidos en Madrid, comprimidos, atrapados Aferidos pero juntos, perdidos en Madrid Perdidos en Madrid, comprimidos, atrapados Aferidos pero juntos, perdidos en Madrid Aferidos pero juntos, perdidos en Madrid Agrajes 되� guess Así que nos parecen muy aceridos